Hola, 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 hola Bienvenidos hoy día, miércoles 16 de diciembre comenzamos este Mañanero con mucha energía, Juan Andrés Almagras, Jaime Coloma, Ale Valle y mi queridísimo Edu de la iglesia. Chiquillos, atención porque ya se nos viene Yendeline Nuñez, que está en la noche con nosotros, hoy día aquí en Mañanero. Bueno Edu, ¿te quieres casar conmigo? Me gusta Yendeline. Ah, no sé, ya igual, pero estoy casado, de tienda que veía espectacular, simpática, cariñosa, no se quiere casar, estuvo con Jesús Fransani en Mentiras Verdaderas, lo dijo Pero sí, ¿por qué las mujeres cada vez se quieren casar menos? Somos los hombres los que andamos con el traje de novio en la guantera ahora. Pongan atención a sus declaraciones. No puedo creerlo. Usted está comprometida, Maite, ¿no? Sí. Fuertemente comprometida. Sí. Pero así como que en el fondo no entran malas ahí. No, estamos bien. Estoy bien. Quiero que me hables de Tiago, que ahí está en la fotografía. Ya llevan como cuatro años juntos, ¿no? Sí, más o menos. Ay, esto va para casorio. La verdad es que yo nunca me he inclinado mucho por el tema del matrimonio. ¿Por qué no? ¿No te gustaría de blanco subir al altar? No. ¿No? No, no es uno de mis sueños de vida casarme. Tal vez la ceremonia la encuentro súper linda. O sea, el de blanco, ojalá patapelada en la playa, comida con todos los amigos, fiesta. O sea, no. Pero entiendo que el rollo es por firmar un documento. No, no, no. ¿Crees que el compromiso puede ser distinto? Sí, para mí el compromiso no lo arma un papel. El lealtad, el regalar la plantita todos los días. Todo eso. ¿Por qué se ríen si hay que regalar la plantita todos los días? Si no, la cosa no funciona. Obvio. Oye, Maite, ¿qué es lo que te enamoró del Tiago? Un galanazo además, ¿eh? Que me enamoró. Que me quiso tal cual era. Y que... No, pero sí, pues... No, en serio, o sea... Oye, si no es fácil aceptar una persona con todos sus peros y sus cosas. Y viceversa. Las mañas. Claro, todo. Muy mañón. Muy malgénido. En la mañana, sí. En la mañana. Me levanto un poco... Como que me cuesta despertar. O sea, ahí es mejor ni acercarse. Hablar despacito. Así, de lejos. Sí. Oye, entonces, te enamoraste de Tiago Correa. No, y también por el humor, ¿no? Por reírse de uno mismo también es súper importante. Pues tiene buen sentido el humor, ¿teo? ¿Se ríen harto? Sí. Oye, Maite, cuatro años ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Y tú estás en pareja? ¿Se ha portado bien, éste? ¿Tú estás en pareja? No, sí, se ha portado bien. ¿Se ha portado bien? O sea, se ha portado bien, se ha portado mal, se ha portado como todos nos hemos portado en la vida. Pero, ¿qué es lo que es portarse bien? ¿Qué es lo que es portarse mal? Mientras haya comunicación, mientras uno se diga las cosas, mientras uno tenga la confianza para poder decir lo que a uno le pasa, va a estar todo bien. Y por ese lado estamos súper bien. Es muy difícil llevar adelante una relación cuando existe esta exposición obligada, ¿no? En el fondo, ¿ustedes nunca buscaron el hecho de hacer actores, estar expuestos, que hayan cámaras, micrófonos, focos, interés en lo que está pasando en la relación? La respuesta de si es difícil llevar la relación así es no. Ya. Ahora, que a veces es incómodo, lo es. Pero la relación en sí no se ha visto perjudicada por el hecho de ser dos personas públicas. ¿En qué situaciones te has sentido invadida, acosada, que lo he pasado realmente mal? ¿Hay realmente mal? Mira, a ver, lo pasé mal en algún momento. Cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe si hablo, es meterme en la ruleta de... ¿En la chimichina? Claro, del rumor, del... ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué no dijo esto? Entonces, tampoco uno no quiere ser parte de eso. Pero, por otro lado, si me quedo callada, o sea, el silencio otorga. Entonces, a uno le da impotencia y le da rabia. Y tuve que aprender a decir, ya va a llegar el momento en donde yo pueda decir lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Y tranquilamente poder narrar tu... Exacto, ¿no? A la primera de cambio, cuando se hace con el micrófono saliendo de alguna parte. Porque te agarran también en un minuto en que uno no sabe qué responder. Tal vez las cosas hay que... Cuando son temas delicados, personales, que saber pensarlo en frío antes de responder con alguna pregunta que tal vez te provoque rabia en el momento. Entonces, también... Porque también, a veces uno se siente invadido. ¿Le pides consejo a tu mamá para este tipo de situaciones? Digo, por su experiencia, ¿no? En cuanto a la exposición, a saber cuándo hablar, qué decir, no meter la pata. Mi mamá, ¿qué nos ha dicho? O sea, ella es un libro abierto y... Y ella era como, anda ahora y llama y vi. Y yo, no, ya va a llegar su momento y yo voy a hablar cuando tenga que hablar de las situaciones que... A mí incluso me han metido en situaciones, no sé, porque una vez me metieron... Me dijeron que yo estaba pololeando con un niño de... Mecano, cuando estuvo Gingos. Que yo no lo conocía, entonces, como... ¿Cómo? ¿Te tenían pololeando con alguien que no conocías? Sí. ¿Quién era? No me acuerdo, porque no lo conocía. ¿Lelo? No. Ojalá con él. No me acuerdo. No me acuerdo ahora el nombre, pero... ¿Era Mecano, Gingos? Creo que era Gingos. Porque era como en ese... En ese tiempo. ¿Y tú ni en pelea de perro? No, pues... Sí, hubo momentos difíciles donde uno no sabe cómo enfrentar la situación, qué decir. Hay rabia, hay frustración. Eso tiene que ver con la situación que tuvo que enfrentar Tiago respecto de su anterior relación, me imagino. Claro, porque él venía saliendo de una relación. Matrimonio, dame. De un matrimonio. Y con otra figura aún más expuesta, no solo en el mundo actoral, sino que también por la nomenclatura de su papá, digamos, un hombre de la política. Claro. Sí, fue un poco... Siento que fue un poco injusto, porque sé que se prestaba para pensar que había pasado algo durante, pero no fue así, fue después. Entonces, ¿cómo lo digo? ¿Ya quién me cree? ¿Quién no me cree? Ya al final fue que pase lo que tenga que pasar. Yo le dije lo que le tenía que decir a las personas que se lo tenía que decir. ¿Y va? Claro. Y yo creo que al final yo no hubiese podido sostener una relación si no hubiese sido como desde lo que nos está pasando ahora y esto es. Y así fluyó y siento que eso es lo que nos entregamos hoy día también. ¿Qué te pasa cuando en aquel entonces se te apunta a ti como la responsable de una ruptura matrimonial prácticamente? Me dio rabia. Me dio rabia porque yo sabía que había hecho las cosas bien y también no me gustaba que se generara, pero lo entendía. Lograba entender el por qué. Lo podías poner en contexto, pero te parecía injusto. La verdad es que no es un tema que me acomode porque estamos hablando de dos personas también que no están. Pero hablándote desde mí, te puedo decir que en términos de fecha o de ta, 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 qué sé yo, fue en un momento en que ellos ya no estaban juntos. Y yo estaba segura de eso. Entonces nos hemos entregado cosas lindas y eso es lo importante y con eso me quedo. Y siento que tal vez si no hubiese sido así existiría una desconfianza entre nosotros. Existirían cosas que hemos sabido sanar e ir hablándolo y conversándolo porque había honestidad. ¿Cómo recibí ahí en aquellos días o cómo filtraba y no? ¿Cómo te hacías distancia de titulares, diarios, prendía ahí la tele? ¿Cómo reaccionabas frente a lo que estaba pasando mediáticamente? Haciendo mi vida nomás. Haciendo mi vida, concentrada en mi trabajo y eso. ¿Ese fue el momento donde más lo pasaste? No. ¿Te refieres en mi carrera? Claro. ¿O en tu vida? No, no, para nada. Era un momento y ya había valido la pena todo lo que se habló y qué sé yo. Yo en esos minutos tampoco sabía si iba a durar o no iba a durar. Claro, era una relación incipiente. Pero ya había valido la pena porque ya nos queríamos, ya existía un cariño más allá de lo que pueda llegar a ser. Y pasó rápido. Pero sí sentí la injusticia un poco de la exposición y del prejuicio. ¿Quedaste con rabia, con rencor respecto de algo que se haya dicho, algo que leíste, que lo contaste francamente? O sea, si me pregunté ahí ahora, no me acuerdo de lo que, de los titularios, de las cosas que pudieron, ni me acuerdo lo que salió. Pero sí me quedé tranquila sabiendo que la gente más cercana a mí y los que tenían que saber sabían mi versión. ¿Han vuelto a hablar de este tema con Tiago? Hace mucho rato que no. ¿Cómo ya más tranquilo? A veces los medios lo recuerdan, pero ya no es tema. Ya no es tema. Así como tú ahora lo estás recordando. Pero no es tema, no. No, son cosas que pasan en la vida. Uno tiene que sentirse seguro de lo que uno hace y tranquilo con eso y ya. Impactante. ¡Demazante! Impactante, impactante para las cosas. De partida, la belleza de Maite Rodríguez. Qué guapa es. Y además la postura que tiene ante la vida. Ella no se quiere casar y revive además el duro momento en que Tiago Correa se separa de Ignacia Alamán. Tenemos mucho más. Ella fue la culpable de este quiebre. Se lo contó Ignacio Franzani. No solo lo vamos a revisar. A la vuelta esta pausa comercial. ¡Vamos! Una pausa y ya volvemos. Reflejan, reflejan cómo está esa generación. La generación que hoy día tiene más o menos 30 años. Ya no está con el vestido en la cartera. Ya no sueña con casarse. Están más empoderadas. Son mujeres jóvenes. Mujeres empoderadas. Que finalmente también quieren dedicarse a su vida profesional. Y para hablar sobre esto también está con nosotros otra mujer empoderada. ¡Bravo! ¡Gobita, guapa, sin palca! ¡Ídola! Justamente porque yo tampoco me quiero casar. Tampoco me quiero casar. No sueño con el matrimonio. No ando con el vestido de novia en la cartera. Con excepción de mis amigas que ya tienen 30 años. Me dicen yo no voy a pasar los 30 solterones. ¿En serio? ¿En serio? Espera, te tienen idea que los 30 solterones... ¿Por qué no te quieres casar? Es que para mí yo ya he convivido, tuve 7 años como viviendo. Entonces no me parece que tenga que firmar un papel para yo decir hoy soy más feliz. Yo entiendo perfectamente a las niñas, a las mujeres que sueñan con casarse y formar una familia. Yo la puedo formar igual sin firmar ese papel. ¿Qué buen punto? ¿O se te pasó algo? ¿Entendiste alguna cosa? ¿O se te pasó la gana de casar? Nunca he tenido ganas, la verdad. Nunca. No, preyente de niña. ¿Pero cómo ser una princesa? Puede ser así. Tengo como el ejemplo de mi mamá que tampoco... O será que... No sé. Mi mamá también, desde chica, vi que mi mamá... Independientes y sus parejas también. Somos como bien pololas ambas. Parejas de largo tiempo. Papá de mis hermanitos chicos, qué sé yo. Pero... No, nunca... ¿No estaba el matrimonio como una meta? No, no. Nunca lo soñé. Y me gusta. Y tampoco me quiero casar. Oye, no, pero por ejemplo, yo sé que tú has comentado varias veces de que tú has tenido que perdonar infidelidades. Entonces, ¿no será que de repente te desilusionó esto de la pareja, como el príncipe azul, casarse? ¿Sabís, Connie, que no? ¿No? No, no. Yo creo que sí. Hoy en día me enamoro y me dice mi pareja del minuto, oye, me quiero casar o no sé qué, que siempre es de la mujer, no es por parte del hombre. Quizás sería porque ya sería mi proyección, pero no es un sueño que yo tenga. Y para formar la familia, ¿tampoco es un requisito para ti? A ver. Mira lo que nos dice la gente por Twitter. Priscila dice, tal vez la Maite no se quiere casar con el Tiago, porque tiene miedo a que le pase lo mismo que a su ex señora. Ah, que ahí nace a la Maite. Claro, ellos se separaron. Ahí hay un tema. Igual existe ese mito de que la gente, dicen de que claro, de repente tú convives, convives, tienes una relación perfecta, todo bien. Te casas y hasta ahí no se casan. Pero es que no conoces, tú. Y no conoces, sí. Bueno, y de hecho acá tenemos a uno. No te cases. O sea, ¿cuántos años? No, para nada. Yo, ¿cuántos años he casado? 28 años. 28 años juntos. Pero emparejados. Emparejados. Y nunca han querido casarse, pero por eso, ¿no? No lo encuentro necesario, fíjate. Encuentro que me compromiso esta malla de firmar un contrato o algo de establecer para el resto. De verdad. Claro. Pero el rito, por ejemplo, me obliga a cuidarlo más. Me parece bien, pero por ejemplo el rito. Porque muchas veces también el tema del matrimonio tiene que ver con el rito. Estoy seguro, pero yo no te impone. El rito de pronto, no necesariamente vestirte de blanco, pero algo así, una fiesta, ¿cachai? ¡Ay, yo he hecho esas cosas! ¡Ah! ¡Eso es bonito! ¡Me he vestido con la hojita por aquí! ¡Me he vestido con la hojita! ¡Vamos, a ver, a ver, a ver! ¡Vení una ingresa! ¿Dónde te has puesto la hojita, Vesca? ¡Eso es que si cuéntame, a ver, ya! ¡Ya lo dijiste, la vida! ¡Lo puedo dar mucho información porque ustedes van a saber! Una vez estábamos, estaba saliendo con un niño, llegábamos a harto tiempo y de repente me dice, ¿te tienen que cagamos como un rito? ¡Y yo, qué entretenido! ¡Un rito! ¡Ya, sácate la ropa! ¡A ver, no, perdón! ¡Puente la hojita! ¡Ya, pues, empate! ¡Diez con 21! Una ambientación que no era, digamos, la playa, entonces nos tuvimos que poner como una hojita. ¿Solo una hojita? ¡No, pero igual estábamos! ¿Ya estaban en viajes? Sí. ¿Estaban en otro país? ¿La frase es el mío? Sí. ¿Ya todos sabemos? Es muy rápida la del... ¡No, claro! ¡Ya, porque ¿en qué queda este rito? ¡Súper entretenido! No, pusimos un anillito y hasta el día de hoy ya él está... ¡En otra! ¡En otra! ¡Ya fue! ¿Tú sientes que tienes una conexión especial con él hasta el día de hoy porque vivieron este rito? ¿O en ese momento te sentiste más comprometida con él después de que pasaron por este rito? No, con y mentiría. Fue una situación de un momento entretenido, pero me encantó. Yendelin, sácame una duda. ¿Y me casaría mil veces más? En ese mismo estilo, sí, sí, firmar. Ahora, ahora, sácame una duda. ¿Son los hombres los que ahora queremos casarnos más que las mujeres? Yo siento que los hombres nunca se han querido casar. Pero ni siquiera ahora. ¿Les da miedo? Al compromiso. El compromiso... No sé, el compromiso es igual cuando tú estás conviviendo, pero para ellos, como firmar ese papelito, casarse para ellos es como un paso que decir, chuta, como que todo va. ¡Así es! ¡Me condené! Leí una vez, ¿qué era la diferencia? Como que algunos especialistas hablaban de cuál era la diferencia entre casarse y convivir. Entonces, como que el tema era justamente... La firma. Poner la firma. Y sobre todo los hombres sentían que eso los iba a atar a algo que era para siempre. Como una condena en el fondo. ¿No se da cuenta que incluso el lenguaje no dice... Se volvió obligado. Una mujer se llama esposa, como que te esposara. Sí, sí. La cara del marido es otra cosa. Tiene una connotación súper fuerte. ¿A usted no les pasa lo mismo que cuando uno se va a vivir con alguien? Todo cambia. Es que yo nunca conviví. Yo confieso que a mí me encanta vivir. Yo sí tuve dos convivencias antes de casarme. Pero tenemos quizás que nos gusta, nos agrada, pero también cuando hay un pololeo largo y cuando se van a vivir también todo. Oye, pero fíjate que acá hay un punto. Es que yo soy sabia para irme a convivir. También habló anoche con Ignacio Franzani en Mentiras Verdaderas sobre la ruptura del matrimonio de Tiago Correa, su actual pareja con Ignacia Alamán, su ex mujer. En algún momento incluso se le responsabilizó a Maite Rodríguez. Cosas completamente injustificadas. Pero ella dice que fue un momento complejo y que no sabía si meterse o no meterse en eso. No sé meterse en la relación, pero meterse a declarar públicamente que no tengo nada que ver. Como que le dio un poco de lata a todo aquello. Pero es muy fome cuando te empiezan a indicar como él o la culpable de una ruptura sobre la cual tú no tienes nada que ver. ¿A quién le ha pasado acá? Yo creo que ahí hay un elemento que es súper fácil y yo creo que los medios de comunicación somos súper chuecos en ese aspecto. Es súper fácil consignar como al amante o la amante como la culpable. Claro, cuando en definitiva, cuando de verdad una pareja, no estoy hablando de una mujer gorrera ni de un gallo gorrero, porque eso es otro tema. Pero cuando una pareja, por ejemplo, tiene un quiebre, yo soy pareja con la Ale, y de verdad estamos mal, y me enamoro de la Yendeli, o me gusta la Yendeli. Lo más probable es que, claro, lo más probable es que, claro, pero no es culpa de la Yendeli, la pareja está frisurada ya. Oye, ahí estamos viendo... Y es súper choco porque finalmente culpan a la otra o al otro. Estamos viendo las fotografías de cuando los pillaron a ellos, básicamente, entre comillas, pongo pillaron, ¿no? Cuando se conoció la relación de Maite con Tiago, que fue un paparaceo del sitio Glamorama, lo vemos ahí. No pasa que televisivamente esto es más sabroso. Yo creo que decir, ¿fuiste el amante o no fuiste el amante? ¿Te metiste en esa relación? Es súper sabroso. Y en ese momento, hay que decir que no solo es sabroso para los medios escritos o los medios que nos dedicamos a hacer farándulas, sino también la teleserie en la que ellos estaban, estaban los tres ahí. Estaba la Ignacia Alamán, estaba el Tiago Correa y estaba la Maite Rodríguez. Claro, se termina armando un... Para la teleserie también era interesante que esto se proyectara hacia la vida real. La vida invitó a la teleserie. Pero ¿por qué a ella la culpan como de que ella habría sido la mujer de que deshizo el matrimonio de Ignacia Alamán con Tiago? ¿Por qué a ella? Si ella en verdad no tenía nada que... Igual yo creo que es necesario decirle a la gente que ella no tuvo nada que ver, efectivamente. Que el matrimonio de Ignacia Alamán con Tiago Correa dicen que sí se acabó por una tercera persona, pero que no es Maite Rodríguez. Exactamente. Y nunca lo fue. Exactamente. ¿Y un poco hablaron? ¿Ellos nunca hablaron, los protagonistas? Nunca hablaron. No, nunca hablaron. Ahora, fíjese que la entrevista de anoche con Ignacio Franzani fue bien sorprendente. Ella dijo que por culpa de un pololo se había sentido fea durante mucho tiempo. Y todos podemos ver lo guapa. Esto pasa mucho más seguido de lo que ustedes creen, chiquillas. Fíjese que esta mujer que es estupenda, se sentía fea por culpa de otro tipo. Desgraciado. No le denunciaron sus palabras. Hasta mí me gusta lo que dice. Un poco de desensualidad. Un poco más destapado de lo que a mí me... ¿Te costó mucho tomar la decisión? No, pero sí, anteriormente, haber hecho estas fotos me costaba harto... O sea, años atrás quizás no la voy a hacer así. No. No, me lo habían ofrecido y no me gustaba. Yo creo por un tema de que el hecho de... Ay, qué linda la madre... O sea, no me acomodaba mi lado sensual. Mira. Mi lado lindo. Eso, claro, puede parecer súper extraño para muchos, pero tengo entendido que en algún momento de tu vida fue un rollo esto de ser tan linda. La verdad es que... Yo creo que no me daba cuenta... Yo no me daba cuenta que la gente me podía encontrar linda. Y cuando me di cuenta quise como jugar un poco en contra de eso porque para mí la belleza es el interior de las personas. Entonces trataba de como ver un poco más allá. O sea, no me gusta que el prejuicio tenga que estar tan de frente, sino como poder indagar un poco en si esta persona es realmente linda o no. Es cierto que tuviste un pololo que, inseguro, es el más cabro chico, te presionaba como para que no te arreglara y no te vierais bonita. Es que también uno pasa por una edad en que se siente como con la autoridad de sentirse un poco en posesión del otro, ¿no? Como que de repente en la adolescencia existe eso de... Ser dueño. De ser dueño en vez de ser pareja o también de los celos. De ser compañero, claro. Y de no sentirse como... Como en vez de sentirse orgulloso de la persona que uno tiene al lado, de no sentirse vacado tal vez. De que no te la miren, de que no... Chica, yo creo... 16, ponte tú. Anda, primer pololo en serio. Sí. Muy celoso. Sí. ¿Y tú cómo reaccionabas ahí ante eso? No explotando mi parte femenina. No... Como que pasó a segundo plano el sentirse guapa. Mira. ¿Pero casi como afeándote? No. ¿O pasaba por...? Es que mira, yo desde chica, yo tengo dos hermanos más grandes, hombres. Entonces siempre sentí que fui como un tomboy. O sea, era de... En vez de jugar a las muñecas, me iba a tirar en un body por las dunas. Me iba a meter al agua. Me gustaba el fútbol, me gustaba el básquetbol. Siempre fui un poco más inclinada a los deportes y a las andanzas, más de lo que hacían mis hermanos, más masculinas. Entonces era chascona, era desordenada, era... Me gustaba todo lo que tenía que ver como, no sé, agarrar la batería, ponerme como... Era bien loquilla. Y espérate, y este pololo, muy celoso, muy inseguro, ¿nunca fue violento contigo? O sea, yo creo, mira, ojo ahí, que yo creo que también cuando uno deja que esto ocurra, es porque debe existir algo en uno también que permite que esto pase, porque algo de eso también me gustaba. Entonces creo que es parte de crecer, de enamorarse, si es que le podemos llamar amor o obsesión, como dice la bachata, pero permitirse equivocarse, conocerse para después, poder tomar una relación desde otro ángulo. Que te favorezca, que te haga sentir bien, que te haga sentir, que te enriquezca, que te saque lo mejor de ti. Y tú también poder potenciar eso en la otra persona. Y es aprender. Y siento que para mí la mejor manera de aprender eso fue teniendo toda esta experiencia que... que no es unilateral, o sea, es totalmente compartido. O sea, de cierta forma, estas imágenes que veíamos, lo que se ha llamado el destape de la maite, súper guapa, con poca ropa, tiene que ver con un ajuste de cuentas también. De lo que en algún minuto te costaba, te era difícil. Hoy día lo haces con libertad y con orgullo. Sin pudores. Pero yo creo que eso lo desarrolló mi carrera. Y le he hecho más la culpa al hecho de que siempre fui un poco tomboy. De que no me gustaba ser la niña linda. De que siempre le decía a mi mamá, ¿y por qué fui rubia? ¿Por qué no fui morena como tú? Porque no me gusta que me digas, ay, qué linda eres, rubia. O sea, cosas que uno de repente, al final se transforman un poco en traumas cuando chica. En vez de ser algo que te juega a favor, que hoy día he aprendido que sí. ¿Quieres que les debe pasar lo mismo? Cuando un hombre, cuando un pololo, por su inseguridad, hace que tú no te sientas bonita. Yendelin, tú también eres una chica súper guapa, súper bonita. ¿Te ha pasado eso que hablaba Maite Rodríguez? Para nada. Oye, es que todo al revés siento que todo depende de la personalidad. Bueno, en este caso la Maite se ve súper tranquilita, digamos, no sé, como con los egos. Que de repente los egos te pueden decir, oye, ey, baja, ¿me cachai? Y todo al revés, a mí como que siempre me toma el lado positivo, me lo eleva, me dice llena acá, tú eres aquí, no sé qué. Pero finalmente porque también tiene que ver un poco con la personalidad. Si yo fuera hoy, aquí vengo yo y me siento, y la verdad, él me diría, oye, para, pon los pies en la tierra. No, pero yo creo que... Y te siento decirle que es fea, ojo. Es que, yo también creo que es fea, ¿no? Es que, es que, es que me llama la atención, porque fíjate que la Connie dijo una cuestión que yo creo que es bien relevante. Que tiene que ver con, yo he visto lamentablemente a muchos tipos, porque creo que este es un tema más masculino, que afecta a las mujeres, que por las inseguridades de ellos, terminan, terminan bajando a la mujer porque es muy linda, porque es muy sexy, y entonces para que no se la joten, entonces es como, oye, no, pues no, ¿por qué estás con una cuestión que se te ve la guata? ¿O por qué te ponés taco? ¿O no te ponés más mini? Es divertido, les gusta porque usa mini, porque es mini. Y porque no quieren que la miren, porque no quieren que se la joten. ¿Se pasa por un tema de machismo? Yo creo que sí, y depende de la mujer, en el caso de Maite, como es una niña tan, tan, tan linda, la hacían sentir fea y un poco marimacho, ella lo dice, ¿no? Tom boy, usa un término en inglés, ¿no es cierto? Pero que significa un poco eso, como amachada, un poco decirlo así, no, más masculina. Y luego, a mí me pasa que, yo también siento que hay muchos hombres que lo hacen de distintas maneras con las mujeres. Si es una mujer que tiene mucha personalidad, o que le va muy bien en el trabajo, la tratan de bajar en ese aspecto. Si es una mujer, no sé, como que te hace que es muy bonita en la parte física, pero que en el fondo te responde a la inseguridad del otro. El otro es el que es inseguro. Quiero saludar a mi querida Sabrina Sosa, que ya está con nosotras aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Sabri? Un besito, buen día. Sabri, ¿a ti también te ha pasado alguna vez lo que le pasó a Maite, que un pololo no la haga sentir linda, no la haga sentir bonita? No, en verdad no, porque no tuve muchos pololos y finalmente uno, lo primero que busca para enamorarse es que te haga sentir bonita. Sí, claro, que te haga sentir bien. Porque si no, yo creo que uno está en algún problema con su autoestima, porque estar con una persona que no te hace sentir bien, finalmente es porque hay algún problema personal también. Pero a veces hay un verdadero y asqueroso trabajo de relojería de parte de los hombres. A mí me ha pasado de ver personas que es un tipo agradable, bondadoso, muy caballero, y de a poco, en el paso del tiempo, comienza a instalarle dudas en la cabeza. Después comienza a tratarlo un poquito más, le pida disculpas, va, entra, sale, hasta que finalmente la termina convenciendo de lo que sea y por lo general para bajarla. Esa es como la verdadera mala mano de los hombres. Cuando tú dices, oye, este gallo tiene mala mano con la mujer, es porque no la trata bien. Yo creo que puede pasar de hombre a mujer y de mujer a hombre. También puede pasar al revés. Ahora, ¿por qué? Porque una cosa de inseguridad de los hombres, ella es demasiado linda, entonces tiene que tratar de chaquetearla. Como de amistismo y inseguridad. Y de inseguridad de la mujer también. Porque si un gallo la trata mal, al tiro le dicen chao. Y ojo, que cuando las mujeres ya aceptan esa situación de un poquito de yeicha, de que dime lo que queráis y yo soy tuya, finalmente ya está ahí, está ahí con las manos en la masa. Yo también creo que la mujer cuando se enamora, también tiende a pensar, es como, bueno, va a cambiar. Es como, bueno, le tengo un poquito de paciencia porque es como una temporada, está celoso, que está incómoda. Hay una vocación ahí femenina que no hay caso. Tenemos un Twitter que dice así, Diana Carola, mi ex marido no salía conmigo a ninguna parte porque no le gustaba que otros me miraran. Muy celoso. Pero es lo que dice Diana, pero no es confidencia. Claro, un poco, los hombres celosos tienen que ver netamente con su inseguridad. Entonces, lo mismo que le pasaba al pololo de Maite Rodríguez, de que no la hacía sentir bonita, un poco lo que dice Jaime. Para él sentirse, bueno, ella es mía y no tengo competencia, no me la van a jodiar. Pero finalmente, ¿qué le pasa a Diana, nuestra amiga que nos acaba de titular? Probablemente, para mantener la relación, decía ya, ok, no salgo, o no me pongo atractiva, o no genero. Me he visto como el que... Para el conflicto. Claro, empezá ya a... A mí lo que me pasó fue un pololo que me hizo sentir tonta. Me hacía sentir tonta, ¿no? A ver, quiero entrar a la ley. Pero antes veamos lo que nos dice Elizabeth Dinostrosa. Eso pasa cuando uno se separa y te dicen que nadie te va a querer porque eres fea por los hijos. Oye, qué tremendo. Oye, si termináis conmigo, nadie va a matar contigo. Ya tuviste cabros, estáis gordas. ¿Quién te va a querer ahora? ¿Quién te va a querer? Eso es una manipulación aniquilosa que hacemos mucho los hombres. Se da harto cuando se finaliza una relación. Yo la he escuchado bastante. Y quiero hacer un alcance que la Ale, yo creo que te escuchaba en alguna oportunidad, decir como el tema de la vestimenta. Qué lata, que tú no podés ser femenina, que no te podés mostrar porque el hombre se pone celoso. No estamos diciendo una exageración. Pero yo en alguna oportunidad te escuché, si no sé qué fue en el programa, que decía que finalmente son gayzas que, oye, no quiero que mostrís, no quiero que salgáis porque estoy provocando. Sí, es verdad. Un hombre que además le gusta y pincháis por eso. O sea, uno se siente atraído por eso y después empezáis a querer cambiarla. Es ridículo. Me encanta que te miren, me encanta. Oye, Yendenin, pero por ejemplo, ¿tú has tenido alguna vez algún pololo de que te haya prohibido ponerte mucho escote o muchas minis? O por ejemplo, que te haya criticado, o sea, es que no me gusta cómo vería en los eventos. Jamás. ¿Qué haces cuando te han dicho como que te han coartado tu libertad de tu forma de ser? Connie, nunca. Ni siquiera un poquito. Nunca. ¿Y qué hubiese hecho si te hubiese pasado? Si un tipo te dice, mi amor, porfa, no te pongas ahí eso, vamos a ir a una cuestión que va a estar lleno de gallos. A ver, primero yo soy como bien cautelosa al momento como de elegir la persona que me va a estar acompañando. Yo soy como bien polola, entonces trato de que con esa persona llevarme bien. Primero, nunca me han celado, nunca. Siempre me ayudan, me aportan en mi carrera, me dicen, pucha, bien, podía hacer esto u otro, no sé qué, o me gusta este cambio que estás teniendo. Y finalmente son puras cosas positivas. Si aquí las cosas negativas que yo puedo decir en mi relación son otras, no son un poco de... De cómo te tratan a ti en ese aspecto, por lo menos. Yo tengo que reconocer que ha sido muy positivo en las relaciones largas que he tenido y me apoyan. Y Sabrina, ¿tú tampoco? ¿Me sugieres? No, la verdad es que, bueno, en mi caso... ¿Acuenta, Sabrina, eso que me ha comprado? Claudio... ¡Ah, claro! ¡Diga la verdad! ¡Con nombremos! No, Claudio, la verdad es que como trabaja más o menos lo mismo, entiende. Claro, claro. Entonces, es más fácil, porque de repente, igual, los eventos, si uno, no sé, hace fotos en bikini, cosas así en el evento, de repente hay eventos que son de empresa y vas muy vestidita, pero hay otros que igual te piden que tengas algo más sexy. Entonces, de repente, una persona que no trabaja en esto no te entiende ni hay casualidad. No, porque... Pero, ¿a mí me ves, por ejemplo, por el tipo de eventos que ustedes de repente van, de que le hayan dicho, ¿sabes qué? No me gusta, de como tu actitud, no me gusta, de como te viste. No tu pololo actual, sino de que antiguos pololos y que te hayan hecho como ver que la culpa era tuya. No, 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 en esos casos... No, ya, nunca. No, no, porque, mira, yo trabajo desde los 13. Finalmente me han pasado muchas cosas por trabajar, he perdido pololo, me han engañado, mil cosas, porque finalmente no estaba en los fines de semana o en cumpleaños o lo que fuera. Pero nunca se han metido con mi parte laboral porque saben que igual es importante para mí. Es verdad. Y el culo. Oye, vamos a cambiar de tema, tiene que irte a la mañana con 38 minutos. Atención, papás y mamás. Yo anoche, mi señora salió y me quedé a cargo de los niños. ¡Bravo! ¡De los niños de la luna! ¡Por fin! ¡Con su bebé no va con su bebé! ¡Con su bebé! ¡De que no se le diga! Llegó tarde y con la pipa. Y tú ya que responde el máximo. Ahora, ¿quién cuida mejor a los niños, los papás o las mamás? Juan Andrés Salfate, tiene una cantidad de videos impresionantes de cuando los papás y las mamás cuidan por separado a nuestros hijos. Pongan atención a la siguiente nota. ¿Quién cuida mejor a los niños en casa, papás o mamás? Una pregunta que para usted puede sonar obvia. Si vemos que las mujeres son quienes tienen el instinto materno, quienes han estado en procesos tan importantes como el embarazo. Pero, ¿será que ahora los hombres hemos ido tomando experiencia con estos temas? Si hablamos de quién cuida mejor a sus hijos, hombres o mujeres, debemos tomar en cuenta que en esta sociedad ellas han tomado un rol mucho más protagónico en cuanto a lo laboral y equiparando el cuidado de los niños a sus padres. Las mamás. Las mamás, pero no quiero ser, no quiero menospreciar a los hombres, pero como que uno trae como incluido ese sentido común que ve los riesgos y todo, que yo creo que, y el detalle. El hombre no se preocupa del detalle. Yo creo que las mamás somos más detallistas. En mi casa, el papá. Oh. Ambos dos. Él es muy de ayuda conmigo y de hecho vino ahora conmigo. Llegó porque vine con mis tres hijos y me vino a ayudar. Así que él es de muy, mucha ayuda. Y es que los padres hoy están tomando un rol mucho más importante en este tema y se han comprometido más en procesos de crianza y crecimiento de los pequeños. Creo que las nuevas generaciones, sobre todo en el caso de los hombres, van teniendo una participación mucho más activa. En términos laborales todavía no se dan esos espacios. En la medida que no haya igualdad de condiciones para que el padre pueda vivir la paternidad de su hijo durante los primeros meses de vida, es difícil que hablemos en condiciones de igualdad. Se agradece el esfuerzo por parte de los padres, pero las cifras aún no favorecen. Según el INE, escuche, uno de cada 40 varones declaró pasar tiempo cuidando a menores de 4 años, mientras que uno de cada 23 hombres cuida a niños y niñas con edades entre 4 y 7 años. Uno de los puntos importantes del cuidado de los niños es la estimulación. Le consultamos a especialistas sobre qué género está más capacitado para esta tarea. Pasa por etapas de desarrollo. Creo que durante los primeros meses de vida me parece lógico pensar que es la mamá quien está más capacitada por funciones biológicas. Pero de la misma manera, pasando a otra etapa de desarrollo, por ejemplo, a los dos, al año y medio, a dos años, súper importante que aparezca la figura paterna y de alguna manera mediatice esta relación. De acuerdo a su experiencia, ¿cree que los hombres hemos ido avanzando en temas de cuidado de niños? Hay que ser justo mucho, los roles son cada vez más compartidos, los hombres han avanzado harto, bramudan, hacen dormir, dan comida, cosas que antes no pasaban, han evolucionado mucho. Mucho, mucho. Menos mal que los hombres ya se pusieron más las pilas. Los primeros meses, los primeros años, bueno, es inevitable la cosa más apegada a la madre. En mi caso él es súper presente, los niños la adoran, o sea, su padre es todo, pero y todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Que los papás peinan, los papás van a dejar, los papás ya están haciendo la pega igual que la mamá porque la mamá también sale a trabajar muchas veces. Si hablamos de cuidar bien o mal a los niños, este padre en Angol no es para nada un ejemplo. Tal como muestra la noticia, su pequeña de 10 meses de vida la dejó encerrada en el interior de su vehículo, olvidando llevarla al jardín. Un debate que hasta hace unos años atrás lo ganaban las mujeres, pero hoy con la consigna de igualdad de género, los hombres han comenzado a ser pieza fundamental en el cuidado de los niños. No es cierto de que ha existido una evolución en el término del rol que cumplen los padres hoy día en las familias, con los hijos. Yo siento, aquí yo voy a hablar a título personal, que yo soy la que pone las reglas, que yo soy la que les da los permisos, que yo soy la que les marca un poco las pautas. ¿Y el papá? Y los hombres son como... ...a lo que queráis, si queréis te bañar, entonces son como más libres, entonces son como que no te ayudan en la educación de que uno les quiere dar a los hijos. Jaime Colomar, no solamente para nada, de acuerdo, yo lamento tener que dejar en evidencia que tú tienes una personalidad para la tele y yo estás en privado. No, 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 no. No te ríes. No, pero mira, es que a mí me llamó la atención porque Eduardo cuando partió esta nota dijo, yo ayer hice algo realmente increíble. Me quedé con mis hijos cuando mi mujer salió. Con su deber no más justo. Era el deber de un padre cuando una madre quiere salir. Entonces tú te vas a tomar la tele. Lo de ayer en mi casa fue la muestra del machismo que se ve en Chile. ¿Por qué? Porque me tuvo que pedir, no permiso, pero me avisó que iba a salir. ¿Permiso? ¿Cómo una semana? ¿Permiso? ¿Permiso? No, 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 para. ¿Me pidió permiso? No, no es permiso, pero me avisa, me avisa que va a salir una semana. ¿Ya lo dijiste? ¿Lo dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la agenda de este hombre es muy ocupada. Ya, no, ya se nos caiga. Yo estaba hablando de tercera persona y te pidieron permiso. ¿Qué es esto? Quiero una cosa. Y mi mujer me tuvo que pedir permiso por una semana de anticipación. Entonces me dice, tengo un amigo seguido en la oficina, en la casa de esta persona negra. Anda, pásalo bien, por favor, olvídate. Anda en taxi para que te tome un traguito. Pásalo bien, olvídate. Yo me encargo de todo. Listo. Salgo del canal y me he embalado. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Que no sé qué. Voy, 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 voy. Corto, llego. Me hago cargo con la guagua, le voy a dormir, le doy la leche. Después agarro el otro, lo hago, no sé qué, lo agarro, lo hago, lo doy la comida, lo acuesto, duerme. Después agarro la nona, a la nona, vos compadre, que tiene, no vamos a decir nada, pero la nonita, le doy la comida, converso con la nona. La abuela de mi señora, la abuela de mi señora, vos compadre. La bisabuela de tus hijos. La bisabuela de mis hijos. Converso con la nona, estoy con la nona, vamos a la terraza, la escucho, cómo hablan las cosas, las historias de la nona. Que el pelo aquí, que la tintura, que no sé qué, que la gota y ya. Acuesto a la nona. Lavo la losa, seco los platos, trapeo el piso, me pongo pijama y... Se sienta. Se sienta. Y el mayor, el de 3 años me da, empieza a toser, empieza a toser, empieza a toser, lo toco un poco de fiebre. Dije, concha, perdón, me paro, voy a la cocina. Remedio, pum, remedio, se pone general, quiero a mi mamá. No, tranquilo, no se ponga... No, quiero a mi mamá. Oye, eso ya te dice algo, que cuando se siente mal, quiero a mi mamá. ¿Por qué? De repente yo digo, y yo también me siento como al ajo, que a mí quien me cuida. Y entonces empiezo a quedarme dormido, y llega mi señora, me dice, ¿qué hace el niño durmiendo contigo? Y yo, oh... Y me dice, y más encima no le pusiste pañales, no le pusiste pañales. Y yo, mira, en casa, me opia. No, 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 no. ¿Y tú no le pusiste pañales al niño? Me retó, porque Edvardito se puso a llorar y lo puso al lado mío. Me dice, ¿qué hace ahí? Y más encima lo revisa y no tenía pañal. Y yo dije, oh... Le dije, me encargué de la nuna, me encargué de la moma, me encargué de este otro. Y más encima se volvió pañales. Pero te da cuenta lo que yo partí diciendo cuando presentamos la nuna. Soy extraordinario. ¿Quiénes somos las que seguimos poniendo la regla en la educación de nuestros hijos? Al fondo, para que sea correcto, para hacer bien la pega. Somos las mujeres, porque los hombres son como más despelotados, que hagan lo que quieran. Espérate, espérate. Ale, ¿cómo es en tu caso? No, tú no eres un ejemplo. No, yo no soy un ejemplo. No, no eres un ejemplo. Así que no, no, no. Tú no es para tú. Porque yo no soy la que pone la regla, yo soy la que regalonea. En general, el papá de mi hijo y el papá de mi hija son más estrictos que yo. ¿Ya? ¿Ya? Pero es la malcriadora. Yo soy un poco más malcriadora, yo lo confieso. Pero además de eso, no tanto, tampoco. Yo creo que hay diferencias. Yo creo que los hombres son más divertidos, por ejemplo, con el juego, con los niños, sobre todo. Sí, sí, sí. Entran más en ese juego divertido, con las niñitas también salen a pasear. Como que le dan energía a la relación paternal. Mientras que las mujeres somos distintas, nos preocupamos más. Sabemos cortar la uña. ¿Por qué los hombres no saben todavía cortar la uña chiquitita de ese dedito? O nos damos cuenta de cuando tienen... Ahora, hay una reunión para todas las mujeres respecto del pelo, del champú y el champú con sal. ¿Qué es eso? Sin sal. Sin sal. Sin sal. ¿Y por qué tenía sal? Las mujeres siempre nos preocupamos muchísimo de cuál es el champú que mejor le queda a mi pelo. Pero hoy día han descubierto que los mejores son los champús sin sal. Vamos a la siguiente nota. Y después en el estudio aquí, una especialista nos explica cuál es el mejor champú para tu cabello. Las olas, el viento, el cloro y el sol son sinónimos de que llegó el verano. Pero lamentablemente son los primeros enemigos de nuestro pelo. El verano es la época donde podemos lucir una piel bronceada, mostrar las piernas, queremos vernos más lindas que nunca. Sin embargo, con los rayos UV, nuestro pelo se daña. ¿Qué son los rayos UV que en estos tiempos hacen estrago con nuestro cabello y con la piel en general? Que antes tú podías vivir debajo del sol sin problema. Pero ahora tenemos que vivir en función de buscar protectores solares como para la piel y protectores también tipo solares también como para el cabello. Quisimos saber qué tipos de champú usan nuestras famosas para mantener su pelo impecable siempre. Mira, yo siempre he dicho y la prensa también lo sabe que yo me lavo una de la semana el pelo. El pelo se va acostumbrando también. Creo que es importante darle un respiro, el champú seca en tener unas buenas cremas, buenos aceites y obviamente comer bien. Es importante tomar agua también en la casa. Trato de que sean ojalá lo más naturales posible, que no sean así muy tóxicos. Solo me trato de cepillar el pelo, lavármelo, no tengo ninguna cosa muy específica. Así que no tenga demasiado producto, que sea más natural. Productos con queratina, serums, tratamientos hidratantes nos pueden ayudar a mantener nuestro pelo hidratado en esta calurosa época. Pero, ¿en qué te fijas a la hora de comprar un champú? Que no tenga sal y que me deje bonito el pelo. Que no tenga sodio. Que no tenga sal. Me fijo más por el precio en realidad que todo. Sí, el precio como que vale la calidad. Eso es todo. El ganador indiscutido y preferido por todas para esta época es el champú sin sal. Por lo mismo, el mercado se llena de productos para el cabello en edición Summer. Libres de sulfato a precios muy accesibles. Porque en realidad lo que va sucediendo es que tenemos un clima súper extremo. Los envejecimientos tanto en la piel como en el cabello son súper notorios. El champú sin sal ayuda a mantener el pelo hidratado y lleno de vida. Pero, hay que tener precaución de usarlo en cabellos con caspa o demasiado grasos. Otro producto que no puede faltar en tu ducha este verano es el champú morado. Estos champú morados son generalmente como para la gente que se hace muchas coloraciones. Y la gente en general en Chile no le gusta que se le vea el pelo como anaranjado. Y este champú morado lo que ayuda es mantener ese color que todas están persiguiendo siempre que son los más acenizados. Este champú puedes encontrarlo en lugares especializados en productos capilares con valores que van desde los 3.500. Y que te ayudará a que el color de tu pelo tinturado no se oxide. Pero cuidado con el lavado excesivo del pelo, ya que puede debilitarlo y resecarlo. Mira, yo creo que lo más aconsejable, teniendo el champú apropiado, porque supuestamente que si tú te lavas con un champú que realmente corresponde a tu cuero cabelludo, este va a estar tranquilo de no botar sedosidad y todo eso, tendría que ser dos veces a la semana. Por eso, para cuidar tu cabello este verano, preocúpate de no exponerlo a tantos rayos UV. Cepíllate tres veces al día, duerme con tu pelo tomado, olvídate de la plancha y recuerda comprar tu champú sin sulfato para mantener hidratado tu pelito. Desde que yo lo probé me hice una fanática, al igual que Jen, de Rizalina, Ale, y ahora es hora de que tú también lo empieces a usar. ¿Quieres saber por qué, cuáles son los verdaderos beneficios del champú sin sal a la vuelta de esta breve pausa comercial? Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos. Rizal Agurto, que es un estilista espectacular, nos va a contar los beneficios. ¿Por qué la chiquilla en la casa tiene que usar esta maravilla? Bueno, nosotros hablamos de champú sin sal porque es bajo en sodio o casi no tiene sodio, pero entendamos muy bien a qué se refiere el sodio. El sodio es un componente que está en los productos cosméticos para darle densidad al cabello. ¿Cómo va a ser más espuma? Es responsable de dar espuma en la parte detergente del producto. Por eso se asesora a que el producto sea bajo en sodio o simplemente no tenga sodio porque hay productos en el mercado que no tienen sodio. Yo quiero hacer una pregunta. Pregúntenos más. Si quieres hoy en día mucho solcito, nos metemos en la piscina, ¿con qué nos cuidamos el pelo previo a entrar a la piscina el piquero de...? Idealmente cuando se van a la piscina deben usar un protector hidratante que tenga primero que nada filtro UV. Ya. En el pelo también. En el cabello. Por supuesto, en este tiempo, la mayoría de los productos que debemos usar para el cabello, sobre todo los cabellos que están tratados, ¿cierto? Ustedes que trabajan mucho en televisión, todos los días están con peinados, ¿verdad? Colón. Deben usar un producto que tenga filtro UV y que sea hidratante. Recuerden que el cloro de la piscina, la sal del mar reseca el cabello. Y cuando salgan de la piscina, cuando salgan del mar, volver a lavar el cabello con agua dulce, es decir, con agua de la llave. Sabrina, yo sé que tú tienes una peluquería. ¿Qué champú tú estás usando hoy día? ¿O qué te piden las clientas? ¿Champú sin sal? Porque cada vez se usa mucho más. Sabes que cada vez se escucha más, entonces por la curiosidad te dicen, quiero sin sal. De repente no lo probaron, pero saben que es bueno porque una amiga se los recomendó o algo. Y también he descubierto con el tema de tener salón que de repente, no sé, antes estaba rubia. Y ocupar champú para pelo rubio es útil también. Lo tenía súper suave, me lo mantenía mucho mejor. Ah, no hay que hacer cualquier champú cuando estás tenida rubia. Antes era un poco más inocente y creía que comprar un champú un poco más caro o para tu tipo de cabello, según si era con color o rubio o lo que fuera, creía que era todo lo mismo y que era puro negocio. Y no, realmente sirve. ¿Con qué sufren más? Vamos a tu interacción. Mira, Danita nos escribe y dice, yo tengo muy seco mi pelo. Uso un champú que tiene aceite de argán. ¿Es bueno para mí? El aceite de argán es excelente para el cuidado del cabello. Ayuda a retener la humedad natural del cabello y a la vez te permite que el sol no te deshidrate constantemente y te quite esa taza de agua natural que tiene el cabello. Ahora, esta amiga que igual dice que tiene el pelo muy seco, ¿tú le recomendarías algo más? Porque yo creo que con el solo el champú es insuficiente. Es insuficiente. Ale, tienes toda la razón. Nosotros tenemos que saber que debemos tener un champú adecuado para la limpieza del cabello, pero también debemos mantener un acondicionador que es de uso habitual y una vez por semana nosotros deberíamos usar una máscara nutritiva. En realidad, cuando el cabello está seco, cuando pierde brillo y está poroso, inmediatamente ese es el primer síntoma. Eso simplemente es falta de agua en el cabello. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de que una vez yo grabé una nota con Janela Marengo que ella me tenía que llevar como a sus datos. ¿Ya? Ya, los datos. Y ella me llevó al molchino y a una peluquería que hay adentro, donde venden cosméticos, donde venden champú. Y yo compré ahí un champú sin sal. No te estoy mintiendo, me va a haber costado tres lucas. Y yo como que al principio voy y dije... Igual sin sal. Fue un poco de comida. ¿Será o no será? ¿Sabes qué? Te juro. Desde ahí en adelante yo nunca más dejé de usar el champú sin sal. En un principio es raro porque no hace champú. Entonces uno se siente como que... Hace espuma. O sea, perdón, no hace espuma. Entonces uno siente como que te lo estáis lavando con agua. Pero después uno nota como te va quedando mucho más suave. Lo sientes como más natural, más saludable. Sí, lo que pasa es que bajo en sodio son más ácidos. Y lo que permite es que la capa del cabello quede mucho más suave. Y a la vez hay mayor reflexión de luz. Y tú vas a notar tu cabello mucho más flexible. Al tacto mucho más suave. No, esto, esto. ¿Cuánto cuesta? Porque en el molchino a mí me costó tres lucas. El punto tuve es súper bueno porque yo también he comprado ahí. Y muchos peluqueros también compran ahí algunas cosas. Y sabés que es súper bueno para la gente. De repente no gastar tanta platita en el molchino. Se puede llevar un champú bueno. Buenísimo. Ahora es súper importante tener en consideración que nosotros tenemos que ser bien asesorados. ¿Qué mejor que tu estilista para que pueda conocer tu cuero cabelludo, la estructura del cabello para hacerte un buen asesoramiento? Recuerden que el cabello tiene la misma importancia que la piel. Sí, exactamente. Y el cuero cabelludo es una extensión de la piel del rostro. Por lo tanto, si tu cuero cabelludo está poco saludable, tu cabello también va a estar más seco y más deshidratado. Marisol, tenemos preguntas en Twitter que dice así. ¿Es efectivo el champú de guagua sin sal? Me hice alisado de queratina y me lo recomendaron. ¿Pero es realmente bueno? La verdad que los champús de guagua son para guaguas, para bebés. ¿Verdad? La verdad que cuando nosotros debemos saber que a medida que vamos creciendo, la estructura de cabello y la concentración de pigmento y los trabajos químicos que podemos tener en el cabello son diferentes a los de un bebé. Yo le sugiero a ella que el de bebé lo ocupe en el bebé y ella se compre un champú adecuado a la estructura, al largo y a los procesos que usa día a día en su casa con el cabello. Y también, perdón, es que la Sabrina estaba diciendo que no es bueno este bebé. No, no es bueno. Y también quería un ratito porque supe que una de estas marcas de supermercado, que no importa cuál, pero no son económicas, lanzó un champú sin sal. Entonces también hay para todo el mundo, porque a veces dicen, bueno, no me alcanza porque un champú te puede salir 8, 9, 10, 15 y hasta 20 mil pesos quizás. Sí, 20 mil pesos fácilmente. Pero hay marcas de supermercado que también lanzaron champú sin sal, así que es como que cualquier mujer puede tenerlo a su alcance. Y otro dato también, como experiencia personal, me fui de vacaciones este año y probé un protector solar. Y espectacular. Mi pelo estaba muy tratado porque era cuando estaba rubia, platinada, casi blanco, que eso es un cabello muy tratado. Y finalmente no se me dañó, no se me secó, salía del mar y me desenredaba el pelo como si tuviera así recién. Bueno, quiero que me des más detalles de eso y queremos saber también qué es lo que es este champú morado. Pero antes, Connie y Eduardo tienen un tremendo consejo. He escuchado mucho de este champú morado. ¿Qué es lo que te hace? Ah, claro. ¿Me va a dejar claro el pelo morado, quita los rojos? ¿Qué es lo que hace? No. Específicamente los champús morados que hay en el mercado están diseñados para las rubias. ¿Ya? ¿Para las rubias? Para las rubias. Ah, mira. Es para poder neutralizar la tendencia amarilla que va quedando con el paso de los lavados, el desgaste del color. Entonces, estos champús morados que existen en el mercado están diseñados no para lavado de uso frecuente. Pero, por ejemplo, hay mujeres que tienen canas. Y que se usa mucho más también ahora, dejarse las canas. Claro. Y lo que yo había escuchado es que les deja como una tonalidad, como ese moradito, blanco. Eso, violeta. Exactamente. Están diseñados para cabellos rubios y para cabellos blancos. Es para que la cana no se ponga como amarillenta. Para que la cana no se coloque amarillenta. Precisamente es para neutralizar el amarillo. ¿Y por qué tendemos tanto a ponernos amarillas? Perdona, porque como que la chilena tiende a ponerse entre amarilla y roja. Bueno, es por nuestra pigmentación natural. Nosotras, las latinoamericanas, tenemos una pigmentación más rojiza, anaranjada, que en los otros países más nórdicos, donde vemos cabellos mucho más amarillos, pero amarillos beige. Marisol, el clásico problema de la mujer chilena, que la mayoría lo tiene, es de que tenemos el cuero, el pelo, en la parte del cuero cabelludo, grasoso y de aquí para abajo, seco. Entonces, eso lo están preguntando muchísimo en Twitter. Entonces, uno dice, ¿me tengo que comprar un champú para cabello seco o un champú para cabello graso? Porque tengo las dos. Bueno, lo que dije al principio, si tengo un cuero cabelludo saludable, obviamente vamos a tener un cabello saludable. Pero, ¿cuál es el consejo? No, pero el graso, el cuero cabelludo graso. Por eso, ¿cuál es el consejo? Utilizar primero un producto que sea de limpieza, pero tratante. Es decir, que me inhiba la grasitud que se produce naturalmente en mi cuero cabelludo, porque ahí tengo un desorden de la glándula sebácea. Y de medios a punta solamente aplicar ya sea el acondicionador o sea la máscara nutritiva. Pero solo de medios a punta. Perfecto. No llevarla al cuero cabelludo. Marisa, consulta, el pelo se lava todos los días, día por medio, ¿es bueno, es malo? Eso es relativo, pero lavarse el cabello todos los días no es malo. Pero con cabello natural, ¿o no? Lo importante, exactamente, es que se lave en un cabello natural y con el producto adecuado. Perfecto. Queremos darle un fuerte aplauso a Marisa, súper clara, muy buena. ¿Te gusta acampar? Me encanta acampar. Te encanta. Qué rico de acampar. Antes todos acampamos, nos llevamos toda la familia durante 15, 20 días y acampamos, lo pasamos increíble. Y desde un tiempo a esta parte como que se ha ido perdiendo. Fíjense ustedes que hay artículos específicos para que ustedes puedan acampar, no 5 estrellas, 10 estrellas. Hoy nos volvemos a encantar con el camping aquí en Mañaneros. Atención con los datos. Amigos míos, tenemos datos increíbles. Estará con nosotros Chavito, Alejandro Chávez, que nos tiene datos increíbles. Ahí está Chavito. Atención, por favor, con la siguiente nota. ¿Le gusta salir de camping? Esta sencilla y económica forma de descansar o tomarse unas merecidas vacaciones rodeado de naturaleza, cada vez cautiva a más santiaguinos que intentan escapar del estrés y la rutina. Acompáñenos en este viaje por increíbles zonas de camping en el mismísimo Santiago. Eso sí, tome nota. Ponga atención a los simplemente que debe considerar para salir a acampar. Chavito nos dará las mejores recomendaciones desde su tienda ubicada en Molesport. Si vas a acampar, tiene la posibilidad de guardar... Esta es tu carpa. Aquí va a estar... Fíjate, y es la misma carpa que tú estás viendo acá arriba. Mira, esa misma. Te da la posibilidad de tener todo. Caen perfectamente dos personas en esta carpa que la armayan exactamente dos minutos. Y esta carpa cuesta 93 mil pesos. ¿Los fanáticos de la cerveza? O luego ya, si ya hay algo. Este es un culé. Esta toalla es de cuerpo entero. Cabe en esto cuando está seca. Cuesta 14 mil 900 pesos esta toalla. Y este vaso sirve para, por ejemplo, tomar una sopa o puede servir para tomar lo que quiera o de día. Porque lo despliegas, aguanta temperatura de agua hirviendo, 5 mil 900. En el camino al volcán, sector El Melocotón Alto, nos encontramos con los Nogales de Roanjasé. Un lugar apartado del ruido de la calle y del smog. Con 22 años de historia, este lugar ofrece piscina, un acogedor restaurante con gastronomía casera cocinada por su propia dueña. Agua potable, luz y una tranquilidad única. A solo 8 mil pesos por persona. A nosotros nos interesa, más que la cantidad de personas que vengan, es que nos interesa mucho que vengan familias. Nos interesa que sean un lugar tranquilo. Eso especialmente. No nos interesa que haya música estridente. Sí queremos que la gente disfrute de la naturaleza. Que escuchemos los pájaros, que escuchemos el viento. Porque nos interesa mucho la vivencia con la naturaleza. Y si a este camping le pareció poco, ¿puede creer que cuenta con un observatorio? Una de las particularidades de mirar el cielo aquí, es que su dueña también enseña cosmología mapuche. Y es capaz de realizar la actividad astronómica, aunque llegue una persona. Además, es un lujo, pues los telescopios que ocupan son chilenos y hechos a mano. Primero la parte teórica, es que explicamos qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de telescopios existen. Después abrimos el techo y empezamos la observación. Si tú no ves nítido, te enseño a enfocar. Para que tú veas nítido, para que la persona realmente disfrute y pueda observar distintos objetos. Los Nogales de Roanjasé está abierto de lunes a domingo y las personas que se quedan a acampar en el lugar tienen descuentos para el observatorio. Asimismo, seguimos recorriendo San José de Maipo y nos encontramos con los Peumos del Canelo. Otra alternativa para ir en familia y disfrutar de áreas verdes. Piscina, quinchos para hacer asados, un bosque para caminar y un bello mirador. Y escuche bien, solo cuesta 8 mil pesos por persona. El lugar es totalmente natural. Tenemos muchos árboles, tenemos bosques, las piscinas, el hecho de respirar aquí aire puro en la cordillera. La gente asmática se acerca mucho a este lugar porque la verdad es que hay mucha gente que ha venido acá y después se le quita el asma. ¿Y dónde les gusta salir a acampar a los santiaguinos? En la playa, algún lugar así como en harta costa, comer mariscos. Yo soy scout, entonces acampo como 4 veces al año y con mis papás también. En hartas partes, en el sur sobre todo. En el tabo, acá hay un camping que se me al bosque, no sé si todavía estará pero fue hace mucho tiempo atrás. Fue entretenida la experiencia porque te encuentras con lo natural. No lo piense más, saque su carpa y desconectese unos días. Opciones hay muchas. ¿Cuál es su favorita? Lo que pasa es que uno antes, Chavito querido, gracias por estar con nosotros, uno iba con una almohada y un saco a dormir y sería el camping. Pero hoy en día la verdad es que es revolucionar la cantidad de cosas que existen, ¿no? Yo tengo un auto chico, chiquilla, entonces cuando dice, oye, tengo un auto chico, me quiero arrancar, salfate, te quiero ir a cualquier parte. Ya, entonces, quiero ir a la almohada y luego la mitad del espacio atrás. Claro. Listo, almohada, esta es toda almohada. Y la almohada es súper fácil porque, por ejemplo, la su... No te puedo creer. Chao. Toca la textura. Siente la suavidad y el medio. Ahí sí, pero qué mover. Mira, me cerré la válvula y apóyate un poquito, apóyate. ¿Qué tal? Buena. Está rica. Estamos con almohada, estamos con almohada lista. Almohada lista. Almohada lista. Pasemos lista. Vamos pasando lista a las demás cosas, por ejemplo. Esta carpa, ¿cuántas personas es? Esta carpa, mira, cómodamente, si tú eres la persona que tira las patitas para el lado y todo eso, está ahí tú bien. Yo no... Pero dos personas fácilmente. A ver, perdón. Yendelina, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Pero, pero, momento, momento, antes de entrar. Antes de entrar. Lo peor de todo es amanecer un día en camping y que amanezca con dolor de espalda porque te está duro. Tú suelta y dices, oye, no reagía a un bin, no importa. Tú suelta la válvula de esto. Ya. Y se te empieza a inflar solo. Déjalo. No. Espérate, ¿qué es esto? Este es el colchón. Se está inflando solo ahora. Este es el colchón para que la espalda no nos duela. Sí. Y se irte solo salgando. No, escúchenme. Yo siento que acá no quiepo, pero a ver. A ver, pero es que... Primero, yendelina. Sacamos los tacones. Pásenlo. Sacamos los tacones. Este es un gran momento. Un gran momento. Vamos a una prueba. Oiga, qué engañadora esto. Engañadora. Eduardo, tú, a ver, los dos. Oiga, pero acá hay un cucharita en la cosa. Con todo respeto. Y a Yendelina. Sí, que tiene una ría. No, no. Es el líder de Yendelina. Ya, vamos a ver si le podemos hacer que está ahí. Mira. Oiga. ¿Se es que? Mira, sí. ¿Qué tal? ¿Ves cómo es la hita ahí nomás? Mira. Y los mismos quietitos toda la noche. Oiga. ¿Quieres que te saque una foto, Eduardo, de la de aquí para tu casa? Ya. ¿Qué pasa? Yo tengo... Yo tengo... Para mandar al club en el WhatsApp de los amigos. Yo tengo mal dormido. Mal dormido. ¿Qué pasa con eso? Yo aquí sola nomás, pues. Sí, no, pero es que puede estar sola. Pero lo que pasa es que este es el modelo de uno que en un minuto y medio la tenía armada. Y aparte que lo rico de esta capa es que viene con el cobertor y es cobertor contra lluvia. Entonces la arma es súper rápido. Y este es el tamaño. Mira, entra en una mochila como la que va a ir al colegio. Esta es la carpa. ¿Viste? Y con esto vamos a dormir más granditos. Mira, mira. Se infló solo. Sí. Abro la válvula. Fíjense. ¿Qué puedo creer? Ahí puedo invitar a la Sabrina. Traemos los tres. Doble inflada. Sabrina, ¿queréis probarla tú, Sabrina? No, mira. Supongamos que está ya acá en un terreno un poco más complicado. Y esto, el diseño, el diseño de esto es el más práctico. Tú en mí. Vamos a pasar súper bien los tres. Miren el detalle. Qué lindo. Los cuatro invitan también. No, también. Miren el detalle. Acá está tu rodilla. Y tu rodilla llega hasta este punto. Pero esta parte nunca toca. Entonces, ¿te has pensado para eso? Para la parte importante de tu cuerpo. ¿Qué tal? Buenísimo. Ah, buenísimo. Ya. Y cuando dicen, voy a llevar la toalla. Sí. Ya, la toalla. ¿Cuánto volumen lo que usa la toalla? Todo eso. Todo eso. Esta es la toalla, es de microfibra. Ya. Y absorbe dos veces lo que absorbe esta toalla. Espérate. ¿Tres veces? Sí. Lo que absorbe esta toalla. Esta es la toalla normal. No. Y en volumen espacio. Y esta es la toalla de microfibra. Ahora. El mismo tamaño. Alejandro. Y absorbe mucho más. Yo voy a poder ir con una mochilita, compadre. Y estamos perfectos. Te vas a ir en un auto compacto y llevas todo esto. Pero tenemos más cosas. A ver, tenemos más cosas. Mira. Saco de dormir. Saco de dormir, ya, muy bien. Veamos a saco de dormir. Saco de dormir, pongo por acá. Fíjate. Este es el saco de dormir tradicional. Tómalo, mira. Los gelatos. Ya hay un saco grande. Yo tengo un auto chico, entonces el City Car no puede ir. El mismo saco. El mismo saco, el mismo saco que está en esa bruma en allá. El mismo. Exactamente el mismo. La misma calidad, la misma temperatura. Toma allá. Toma, se empieza a sacar. Es casi como un sombrero de maco. Mira. Siga. Siga. Está bien, te eres sorprendente. Es lo mismo. Gracias. Pero te dais cuenta y es lo mismo de mi calidad. Hasta dos grados aguanta este saco. Entonces ya. ¿Le muestro otro detalle más, choro? Venga. Súper rápido. Esto me encanta a mí. Mira, perdóname con el teléfono. ¿Cuánto aguanta? Toma eso. Ya, pero me aguanta. 160 kilos. Dos personas sentadas acá. Perfecto. Espectacular. Y esta es la parte que más me encanta a mí. A ver, ¿por qué? Ya. ¿Te gustan las tostadas a la mañana cuando hay acampado? Sí, a la leyenda le gusta. A ver, van al Mall Sport y encuentran en todas las tiendas. Mira. Los girás y esto va acostado. Va así. Tostadas a la mañana. Pum. Mete la tostada acá adentro y al fuego. Listo. Tostadas. Chao. Y te olvidaste de todo. Este sirve para la parrilla también. ¿Esto qué es? ¿Un sacajú? No, mira. Esto va así y se guarda así. Ahí, mira. Esto es una linterna. Una linterna. Y esta linterna la levantas, aprietas acá. ¿Y el LED? ¿Te das cuenta? El LED. 16 metros cuadrados iluminados. Y además, mira. ¿Quieres más romántico la noche? Ya. Ahí bajó. Lo bajamos. Llega. Alejandro, te queremos agradecer toda esta cantidad de artículos que nos trajiste para reencantarnos con el camping, con la Sabrina, con la Yenda y con el programa. Yo les sugiero que si quieren ver, por ejemplo, tecnología nueva y tienen de todo para ver en Mall Sport, arránquense para allá y tienen de verdad, porque ir de camping es súper fácil y váyanse para allá en Mall Sport, lo van a pasar súper bien. Y además, como nos gusta comer rico, vamos a ir con la Connie Roberts, porque siempre tiene pacientes buenas a esta hora. Oye, Edu, vente rápidamente para acá, porque un verdadero escándalo fue lo que pasó ayer, ¿verdad?, en la plaza de Maipú, cuando esta niñita de cuatro años topó a estas dos señoras y ellas quisieron acusar esto a carabineros. Bueno, esta que sabe quién está realmente molesta es Katy Barriga. Ella es core de Maipú y de hecho hizo unas duras críticas, no solamente a la municipalidad, sino que también a estas dos funcionarias por el hecho de haber exagerado esta situación. Vamos a ver sus declaraciones. También es súper grave y yo encontré súper peor todavía que el municipio publicó en Twitter, que yo también se los voy a mostrar acá y uno de los puntos que dice es que le pide a los padres que se hagan más responsables de sus hijos, con lo que está faltándole el respeto a la mamá, diciendo que ella es una irresponsable como mamá. Y yo hablé con ella a las 6, 7 de la tarde y hasta ese momento ella no ha recibido ningún tipo de llamado de ningún funcionario, de ningún representante, de ningún relacionador público municipal. Entonces yo lo encuentro súper grave porque aquí nadie se está preocupando de las niñas. Acá hay un problema de años hacia atrás en donde el municipio quiere sacar los carritos de la plaza. Los carritos de la plaza, los autitos son un patrimonio cultural prácticamente para generaciones de los niños que han pasado y existe la duda y no me parecería nada de extraño por esta situación rara. Rara porque es extraña, porque nadie se queja de tal manera o hace un escándalo con carabineros porque te pasaron a llevar, porque ya está constatado que no hay lesiones, no hay ni un rasguño. Así que ahí hay un antecedente también que puede tener algún sentido, de todas maneras a ver, a trabajar e investigarlo. A mí me parece que abuso de poder, pero un descriterio, un descriterio total porque es una situación obviamente que pasó a llevar y vulnerar a las niñas. Si bien estaban con su mamá al cuidado de ellas, las únicas dañadas y perjudicadas son las niñas. Acá lo escandaloso y lo grave es el acto que realizó esta persona, esta señora, que es funcionaria y que como te digo, estas aristas que tiene y el lamentable comunicado y que nadie se preocupe de cómo están ni siquiera las niñas ni la señora, por último, qué necesita o alguna disculpa. Yo creo que después de esto, la que necesita disculpas públicas es la mamá de las niñas con las niñas. Dentro de los derechos del niño, el número 9 dice, tengo derecho a ser protegido, nadie debe maltratarme ni herir mis sentimientos. Aquí la que tiene que hacer un examen, hacérselo un examen psicológico es a la señora, porque el daño está claro y yo creo que para todo el mundo. Este caso que llevamos ayer en Mañaneros, temprano en la mañana y que luego han recogido distintos medios, es bien increíble. Cada vez que veo el video nuevamente me vuelvo a sorprender de la falta de criterio de todas las partes involucradas, pero lo que dice Katy Barriga es bien impactante también. También es súper grave y el coste es súper peor todavía que el municipio publicó en Twitter, que también se lo voy a mostrar acá. Respecto a lo que dice Katy Barriga, que es cierto, finalmente a la única que hoy día le deberían pedir disculpas es a la niñita de cuatro años, porque su derecho, porque se pasaron a llevar. Entonces yo creo como que aquí la falta de criterio no fue solamente de una persona, sino que de muchas personas, hasta de una institución, porque lamentablemente aquí estaba Carabinero y que hasta el día de hoy sigue defendiendo un poco la postura al proceder ante una situación como esta. También el alcalde, ¿ah? El alcalde también. El alcalde también. Sí, entonces yo creo que aquí por primera vez estoy muy de acuerdo. Pero por muy de acuerdo con Katy Barriga, esto es una efeméride, ¿sí? Sí, claro. De verdad que me parece que en otros lados no se ha tomado con la seriedad que tiene que tomarse. De verdad. Porque ya se empezaron a hacer memes, se empezaron a reír de las señoras y la verdad. Y ese es el punto. El punto acá es que de verdad hubo una situación de un descriterio total y que ahora esa niñita, por favor, esa niñita de cuatro años le va a tener miedo a los carabineros. Ella, si en algún momento se siente mal, perdida, no va a estar, no sé, no va a ir a buscar un carabinero como correspondería que lo hiciera. No va a sentir esa confianza por culpa de toda esta situación que se generó y que fue un escándalo de proporciones y que no debería haberse transformado. Nuestro periodista Gonzalo López ayer reportó intensamente este tema hasta altas horas de la noche. Estuvo en la municipalidad de Maipú y él, fíjate que, entre otras cosas, se le dio libre a estas dos funcionarias por el bullying que se le hizo a través de las redes sociales. Y en ese sentido yo acojo tu llamado porque el tema no es el físico. El aspecto físico. El aspecto físico de estas dos funcionarias es el aspecto de sobre su criterio lo que yo creo que hay que preocuparse. Entonces, es sorprendente por todos lados esta cosa. No, y es que a mí me hace, porque como que Katy Barriga como que deja de ver, sospecha de que aquí hay un montaje. Y yo creo que tiene mucha razón porque claramente hace mucho tiempo quieren sacar estos carritos de la plaza de Maipú que se han convertido en una verdadera tradición. Porque dicen que muchas veces han ocurrido accidentes con adultos mayores. Entonces, porque todo este montaje que se está armando no tiene sentido. Pero sí tiene algo de sentido si tú dices, ¿qué pasa si la municipalidad realmente quiere sacarlo y está buscando una justificación para hacerlos parecer de que son peligrosos? Y lo más heavy es que ayer no llegaron prácticamente. Llegó una sola persona de las que tiene estos carritos que son varios. Llegó una. No, sí. Hay algo raro. La municipalidad dice que han habido accidentes. ¿Dónde están los antecedentes de los accidentes sobre estas personas de la tercera edad? ¿Hay que hacerse responsable como papá cuando yo hago los hijos a los juegos? De todas maneras, por supuesto. Pero aquí hay gato encerrado. Para mí, a mí no me cuadra. Hay un pie que jamás estuvo molado, que jamás estuvo golpeado. Y hay todo un escándalo nacional. Ya, Katy Barriga está con nosotros. No, en esta pasada estamos contigo. Así como también en esta pasada estamos con Cristian Correa. Sí, ya, vamos allá. Guapísimo. Que hoy día nos vamos a ir a la tienda de Salad de Quima. Contame la tienda de Pavo Mariano con naranja, Cristian. A ver, ¿cómo está? Naranja. Naranja. ¿Y cómo queda eso? A ver. Cardamomo y estrella de anís. Ya, a ver. Vámonos a la receta. ¿Tenemos la receta? Sí, vamos. Con la Yendelin. Ya, vamos. ¿Cómo le va? Cristian, Yendelin. Vamos a la receta. Mirá. Y la receta. Pavo a la naranja. ¿Qué pasa? Cristian, Yendelin. Dos naranjas. Muy bien. Una cucharada de cardamomo molido. Muy bien. Una estrella de anís. Muy bien. Una copa de vino blanco. Una alza de quinoa. Mira. Qué rico. Esta es quinoa, ¿no? Exacto. Ahí está. Un pimentón rojo, un pepino de ensalada, una palta, aceite de oliva, sal, pimienta. Perfecto. Eso es muy fácil. Qué rico. Yo necesito que me ayudéis para hacer el timbal. Mira. Perfecto. Tenemos... Esto podría ser una comida navideña, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la quinoa? Sí. Ya, la cocinamos. No tiene sal. La coloca. Se muerse solita. Sola. Perfecto. La quinoa se bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy buena. La palta, pimentón. Ya, perfecto. Yo por mientras tengo la pechuga de pavo. La corté. La doré un poquito. Me gusta dar toda la palta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque todo. Con eso lo hacemos recién. Toda la pala generosa. Toda la pala. Somos varios, somos varios. Nosotros por lo que hacemos recetas navideñas con él, súper calurosas. Exactamente. Nosotros yo creo que hacemos recetas navideñas calurosas, como gringas. Y esta receta es súper fresca. Viene con quinoa, viene con ensaladita, es pavito, es mucho más reducido. Estrella anís. Estrella anís. Estrella anís, una, dos. Estrella anís. Es como una pita de tira de Belén. Exacto. Cardamomo. No, eso es... ¿Qué es cardamomo? Cardamomo es una semillita. Mira el olor que tiene. Huele, huele. Huele, perdón. Ay, qué rico. Sí, exquisita. Aromágica. 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 ¿Qué pasó? Ah, sí, sí. Le sacan la semilla adentro. ¿Todo el pepino? Todo el pepino. Aromágico. ¿Todo el pepino para adentro? La naranja. A mí me gusta mirar, pero no cocina. Bueno, cocina diría bien, pues si me quedé bueno para cocina. Voy para la cocina. Además que no solo antes vayan a mirar cómo cocina, sino que mira a este guapísimo chef que tenemos aquí. Oiga, cantaba la chiquilla por tan loca en los redes sociales. Un poquito de aceite de oliva. ¿Ya? A ver, a ver. Sí. Ay, qué rico. Un poquito más de pimentón yo le pondría. Oye, para todas las chiquillas. Ya, pues, Toni, no te empamar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que no le quiero contar a todas las chiquillas que me gusta Cristian en Twitter. Les cuento que él tiene un restaurante y que lo pueden ver a él ahí. ¿En vivo? Lo pueden engrupir porque está soltito. ¡Oiga! No, 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 no. Acá la pechuga. La estoy viendo. Oiga, acá la tenemos listo. Entonces vamos a explotar por una. Atención. Sigamos al chef. Mira. La carne está como fichita. Sí, está como así, como todo poquito. Muy cuica. Mira, vamos a hacer tres platos. El timbal, maestro. El timbal. Mira. El timbal. Más que nada más la presentación. Ah, qué bueno. Porque a mí siempre me queda esparramado. Sobre todo para la cena. Para el arroz. Para todo eso me queda esparramado. Tú puedes dejarlo preparado. La presentación de los platos. Es buena. Qué buena pregunta. Mira lo que te pregunto, Yendelín, Cristian. ¿Somos malos en Chile para la presentación de los platos? Eh, sí. 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 Sí, pero cada día más estamos aprendiendo más de cocina. Estamos aprendiendo un poquito más de montaje de platos y de cocinar rico, saludable. El montaje de la cocina peruana fue elegida. ¿Viste que la cocina peruana fue elegida la mejor del mundo? ¿Tú estás de acuerdo? Eh, la cocina, es que es bien marqueteada. Gastón Acurio hizo un muy buen trabajo. Yo decía, no bien va ayer. ¿Sabes qué? No sé, también se come muy rico. Seamos chaqueteros. Se come muy rico. Pero es bien marqueteado también. La cocina rusa es increíble. No te creas. ¿Qué es la oropapa? Es un oropapa con chale. La cocina cradiana es maravillosa. Oye, que los rusos no tengan patis, no te creo. Si había papas, estábamos... La cocina belga es otra cosa. Es otra cosa. La media belga. ¿Voy a probar? Ya. Ya. Y ahora la pechuga, mirá. Oye, pero es que dinos cómo alineas el pavito para que la gente sepa que está notando en su casa. El pavo nos salteamos solamente con aceite de oliva y luego le echamos la... Ya, pero ¿cómo lo marinamos? Lo tenemos crudo, así como viene, el natural. Exacto. Ya, y le echamos el juguito naranja. El juguito naranja, un poquito de vino, ya. Y luego la estrella de anís, que se la saca, y el cardamomo. Ya, el cardamomo y la estrella de anís le echamos ya al sartén. Exacto. Una vez que ya sea un poco más doradito, un poco más cocinado. Exacto, tiene que estar doradito el plato. Ya, entonces, oye, y tú dices, ¿qué pasa si hacemos en una fuente y le echamos el jugo naranja y lo maceramos así? Ya, más rico todavía. Más rico todavía. Una buena idea. Exacto. Muy bien. Oye, ¿les parece que pasemos nuevamente la receta para que puedan anotar? Porque es una buena cena navideña. Entonces, ahí tenemos. Atención. Dice así, pavo a la naranja. Yo te voy a llevar, Cristian. Dos naranjas. Una cucharadita de cardamomo, como decía Cristian, una semillita. Una estrella de anís. Una copa de vino blanco. Una taza de quinoa, como preguntaba. Y él le dice, bueno, bueno, excelente. Un pimentón rojo, un pepino de ensalada, una palta, aceite de oliva, sal y pimienta que no puede faltar en la cocina de ningún chileno. Entonces, pavo a la naranja de Joría. Receta rica, fresca para la Navidad, para Año Nuevo. Exacto. Y súper fácil. Es un chistito. Y con eso. Muy bien. Es un chistito de día, la verdad. Ya como quedó montado. Qué maravilla. Todo, todo bueno, compadre. Muy bien. Tenemos la salsita. Ya. Estamos casi listos. Oh, qué lindo. ¿Sabes qué? Hagamos algo, hagamos algo. ¿Qué les parece si nosotros abrimos nuestro Twitter de Mañaneros, arroba, mañaneros, la red o todos nuestros castings y ustedes nos mandan la receta que quieren aprender a cocinar la próxima semana? ¿Y con cuantas lucas también? Ok, pónganle un presupuesto y digan, yo tengo tantas lucas y quiero aprender a cocinar tal cosa. Y nosotros lo vamos a recibir, se lo mandamos a Cristian y Cristian decide quién nos enseña a cocinar la cocina. Porque Cristian, estamos previos, estamos previos a Navidad, previo a Año Nuevo. Claro, que vos te vas a hacer. Entonces, uno necesita saber una buena receta que nos sea cara. Claro, porque tiene mucha lucas, porque también tiene que comprar los regalos. Exacto. Ya, listo, ni un problema. 11 de la mañana con 58 minutos. Nos despedimos hasta mañana. Gracias, Cristian Correa. Gracias, Jendelin Núñez. Un besito. ¡Rena! A la sabiduría que está con nosotros, al maestro. Y nosotros nos encontremos mañana a las 10. Ahora todo el mundo sigue aquí en la red porque continúa Intrusos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!